Las mejores 30 frases de papel con foto. El libro papel es un medio de comunicación de larga data que sigue siendo ampliamente utilizado y apreciado. Al leer un libro impreso en papel, puedes estar seguro de que la información está almacenada de forma segura y duradera. El papel ofrece un formato para la presentación de contenido que es difícilmente igualable en otro medio. El texto, las imágenes, las ilustraciones y el diseño especial se combinan de una manera que resulta óptima para la lectura. Las características táctiles únicas del libro impreso en papel le permiten a los lectores disfrutar de la experiencia de la lectura en todos sus sentidos. Los libros impresos en papel han demostrado ser extremadamente duraderos a través de los años, y seguirán siendo un formato popular para la presentación de información. 1. Lo que está hecho, está hecho. Lo que no está hecho, no está hecho. 2. No hay mejor remedio para la tristeza que una buena taza de té. 3. El silencio es el mejor regalo que puedes ofrecer a alguien. 4. El éxito es una cuestión de disciplina, no de talento. 5. A veces lo más simple es lo más difícil de lograr. 6. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar tu vida. 7. Alcanzar el éxito exige una visión clara y el compromiso de trabajar para obtenerla. 8. No esperes resultados diferentes si siempre haces lo mismo. 9. La vida se trata de tomar riesgos, no de tener miedo a tomarlos. 10. La felicidad es un viaje, no un destino. 11. Cuanto más profunda es una herida, mejor es el recuerdo. 12. La perseverancia es el esfuerzo necesario para vencer los obstáculos. 13. La bondad es el lenguaje que el sordo puede escuchar y el ciego puede ver. 14. No hay mayor alegría que el éxito después de los esfuerzos sostenidos. 15. No es la cantidad de días en la vida, es la vida en los días que cuenta. 16. El conocimiento es el único poder que nadie puede quitarle. 17. La vida no es sobre quien es más rápido o más fuerte, sino sobre quien trabaja más duro. 18. El éxito es lo que sucede después de que has hecho todo lo demás fallar. 19. El aprendizaje es el verdadero tesoro que nunca desaparece. 20. Las verdaderas alegrías de la vida provienen del trabajo bien hecho. 21. No dejes que los problemas te venzan. Enfréntalos con coraje. 22. Cada alma es un viaje a nuestro destino final. 23. Cada fracaso nos enseña una lección valiosa para alcanzar el éxito. 24. La paciencia es la clave para la felicidad y el éxito. 25. El pasado no define quién eres, sino quién eres capaz de ser. 26. Las palabras son como un espejo, reflejan lo que hay en el corazón. 27. La oportunidad suele aparecer cuando menos te la esperas. 28. La única persona que puede construir tu futuro eres tú mismo. 29. La sabiduría llega con la edad, no con la inteligencia. 30. Es mejor hacer una cosa bien que hacer muchas cosas mal.